Hola amigos del fútbol, saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir, sentir, disfrutar otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego Amigos del fútbol, a continuación Gremio Frente Internacional de Porto Alegre viviendo, sintiendo y disfrutando junto a ustedes, junto a Diego La Torre vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido Amigos del fútbol, soy Rodolfo De Paoli ¿Cómo estás Rodolfo? Un saludo cordial para todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido Así forman los equipos 5-4-3-2-1 Ya estamos disfrutando del partido Gremio Frente Internacional de Porto Alegre La juega larga, cerquita del córner Es un pase que rompe la defensa Cuidado, esta puede ser muy buena Tira en centro Tremendo corte, impecable, era peligroso ¿A dónde enviará el balón? Así gana el balón, con inteligencia La juegan profundo por afuera Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Mantienen la posición en el centro del campo Pero sin llegar al área Está bien, no hay que desesperarse He visto partidos sin goles muy entretenidos Este no es uno de ellos Guerrino Abre el juego por la izquierda Levanta la cabeza y mira Guerrino Ah, pero mira que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Ya estamos sobre la media hora del partido Bruno González Mete la pierna y gana la pelota Guerrino Lindo pelotazo, largo por afuera Magnífico lo que hizo Desborda por el lateral Va a mandar el centro al área Así desperdicia una gran oportunidad Por un centro impreciso La juegan profundo por afuera Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol, claro Qué impacto Gol, 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 gol Gol Consigue el abrir el partido con un gol extraordinario La verdad, estamos sorprendidos La puso en un lugar inigualable Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad del arquero La colocación de ese remate fue perfecta Que la pierna Laura, lo que hizo La puso en un campoства No se le puede adjudicar Kinder La puso es un guacamole Cualidad Margarijo Como Chist ¡Gracias! 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 Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. ¡Guerrino! Se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos. Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima No deben estar muy conformes con esta primera mitad Parecían temerosos, sin iniciativa Sobre todo en ataque No me sorprendería ver algunos cambios Acómodense en el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo ya está en marcha Inter de Porto Alegre Todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor que puede hacer es desesperarse Tiene que jugar con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Busca al delantero A ver si lo encuentra Envío largo del arquero Recibe el paso en el área Abre bien el balón Va llegando el centro Ahí está el cabezazo Estaba bien ubicado No la pudo meter Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas No Hoy no están siendo garantía de nada